Comenzamos, encendemos el reloj con un toque, dejamos presionar unos segundos para que comience a parpadear la hora y la ajustamos con toquecitos hasta llegar a la hora que deseamos. Observemos que dice A o P en la parte de abajo, según sea de la mañana o de la tarde. Ya que tenemos la hora, dejamos presionado unos segundos el touch, comienzan a parpadear los minutos. De igual manera, los ajustamos dando toquecitos hasta llegar a los minutos que queremos. Volvemos a dejar presionado el touch unos segundos, comienza a parpadear el año y presionamos hasta llegar al año. En este caso estamos dejando 2029. Dejamos presionado otros segundos, comienzan a parpadear el mes y lo ajustamos de igual manera dando toquecitos hasta llegar al número deseado. Y presionamos otros segundos para que comience a parpadear el día. Es 31 y vamos presionando con toquecitos hasta llegar al día deseado. Lo dejamos en 31 de diciembre. Ya ajustados los 5 valores, solamente dejamos y ya queda ajustado.